a Alejandro, que nos ayude a invitar al escenario a nuestros invitados especiales. Bueno, nos acompañan un grupo de jóvenes muy talentosos. Team IELTS, por favor, pasen por acá. Muchas gracias por acompañarnos. Perdón, y también va subiendo a nuestro equipo creativo, Ani, Yolanda, Carlos, David, todo el equipo creativo Santiago, por favor, si también nos acompañan aquí. Y Manuel va a anunciar a nuestro padrino de la función. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias porque están aquí con nosotros. Yo quisiera invitar aquí a nuestro padrino de la obra. Es una persona que nosotros admiramos muchísimo. Nuestro queridísimo amigo Mariván Martínez. Gracias. ¡Gracias! Yo tenía siete años y esa noche de luna llena en la colonia del Valle, mi mamá nos hablaba de los planetas, de las estrellas, inventaba cuentos mientras nos rascaba la cabeza. Y de pronto me dijo muy cerca al oído, ¿sabes Iván? Estoy leyendo un libro maravilloso acerca de un principito, así güerito, chiquito, despeinado como tú, con cabellos de oro como el trigo. Y vive en un asteroide, pero está muy triste, muy preocupado. ¿Por qué, mamá? Pues porque tiene una rosa y un cordero y mucho teme que el animal llegue a comerse a su flor. Y para entonces mi mente ya había pintado al cordero, ya había pintado a la flor, a sus formas, a sus colores con la debida precisión. Este niño viaja de planeta en planeta y conoce a un rey que vive solo, envuelto en una larga capa de armiño, un contador que cree haberse adueñado de las estrellas, a un zorro que quiere ser domesticado, a un piloto cuyo avión se ha averiado en el desierto y quien le dibuja un cordero. Ahora estoy leyendo el capítulo donde conoce a una serpiente. Y luego, ¿qué pasa? Ah, pues cuando acabe el libro te lo presto con mucho gusto. Y esta era la forma cariñosa y sutil que mi mamá tenía para inducirnos a la lectura, para que no viéramos a los libros como un flagelo escolástico, sino una verdadera fuente de placer para toda la vida. El principito estaba repleto de enseñanzas. Me sentí identificado desde el comienzo con la perplejidad del niño, con el mundo del absurdo de los mayores, que muchas veces están ciegos de poder y de ambición y de maldad. Sin ser panfletario y moralizante, el principito es aleccionador. Le gana al mundo moderno a través de la palabra, a través de la curiosidad de un niño. Un niño que insiste en que se le dibuje un cordero exacto, exacto como él lo necesita, y que al final descubre a ese cordero, al imaginarle en una caja esbozada en el papel. Y así, desde un principio en este libro, soñamos despiertos. Poco tiempo después de haberle leído, mi madre fue llamada por Bellas Artes para formar parte de una inusitada puesta en el Teatro Orientación sobre el Principito de Exupery. Y ahí le tocó interpretar a la rosa, a la rosa vanidosa. Y recuerdo con detalle su entallado traje verde con todo y aquellas espinas de plástico que servirían para espantar a los tigres. Y lo difícil que era subirle el cierre para que como María Victoria, o como una especie de morticia vegetal, mamá quedara enfundada en su apretado vestido. Al final, las vestuaristas la coronaban, coronaban el atuendo, colocándole una pesada corola con rojos pétalos de terciopelo. Y el Principito, en aquella puesta, era interpretado por una actriz recientemente fallecida, María Luisa Alcalá. La recordarán ustedes en la televisión extraordinaria, comediante. Y el piloto era el actor Mario Casillas. Lo de María Luisa a mí de chiquito me desconcertó mucho, porque yo sentía, sentía tan de cerca a ese Principito, lo conocía ya de tal manera que no podía aceptar que no hubiera un niño en ese papel. ¿Por qué una niña y una señora? Porque además la había visto con mi mamá en otras obras. Y ya para entonces, pues yo era actorcito de la radio y había caracterizado a Pedro, en Pedro y el Lobo, en el Centro de Convivencia Infantil. Y yo quería subirme al escenario a hacer casting, ya que luego de haberme empapado de la historia, pensaba que el Principito tendría por fuerza que ser un niño. Lo que sí me impresionaba mucho era aquella que interpretaba a la serpiente. Aquí tenemos a un encantador, se vale todo en el teatro. Pero ella era una bailarina y actriz de grandes ojos moros, quien se arrastraba por el escenario de manera muy virtuosa. El Principito me permitió de niño saber que yo también tenía derecho a manifestarme, a ser un niño contestatario, a preguntar, a plantear críticas y desacuerdos. Me abrió las puertas a la literatura y al gozo por los libros. Después de releerle, me doy cuenta que todos llevamos una rosa por quien queremos hacer las cosas, una rosa de la que somos responsables. Y así como sucede con el zorro, todos hemos sufrido cuando perdemos a alguien que nos ha domesticado bien. Y ahora sé que este libro lo iré entendiendo más y de distintos ángulos conforme lo relea a lo largo de mi vida. Pues como dice Exupery, siempre llega el momento en que intuimos lo invisible. Hoy los seres humanos se están alejando cada día más del acto milenario y supremo de contar, de escuchar y de escucharse. Y ante la invitación de Emanuel, he releído El Principito y esta vez el libro me tomó por sorpresa, me envolvió en una historia muy sencilla, de una profundidad contundente, que plasmó las más entrañables fantasías de mi juventud. Así pues, gracias a Código de Barras por no apostarle a lo fácil, a lo predecible, a lo chavacana que puede ser la oferta infantil. Gracias por descentralizar el arte, por autogestionar sus inquietudes, sus inquietudes escénicas y hoy compartirlas con nosotros. Pues como se dice en El Principito, por las noches me gusta oír las estrellas. Suenan como si fueran millones de cascabeles, cascabeles que a veces se convierten en lágrimas. Gracias, Código de Barras, por compartir sus lágrimas, sus cascabeles, por llevarnos a la eterna y deliciosa catarsis que es el teatro. Y así pues, a seguir volando, Código de Barras, y habrá agua en nuestro desierto. Que su avión vuele por encima de los sueños, siempre entre aquellas palomas blancas. Muchas gracias, felicidad. Bueno, pues, le damos también la palabra a los amigos de los Teen Idols. Pues bueno, buenas noches. De parte de Teen Idols queremos agradecer a la compañía de Teatro Código de Barras por hacer todo esto posible. Queremos decirles que nosotros apoyamos este tipo de elencos y este tipo de formas de expresar la cultura, ya que es algo muy importante. Nosotros también queremos agradecer mucho a nuestro aviador, Juan Alejandro Ávila, que nos ofreció esta invitación y con mucho gusto decidimos venir a apoyarlos. Y pues decirles que muchas gracias a todos. El público también es muy importante y es un honor estar rodeado de tanta gente tan talentosa y tan importante como lo son ustedes. Bueno, y esta noche queremos compartir con ustedes. Los actores van derecho al lobby para que nos tomemos muchas fotografías y en verdad no quiero dejar esta oportunidad sin antes agradecer a nuestro autor, el maestro Alberto Velázquez Campech, una persona muy querida por muchos de nosotros, un maestro ya retirado y quisiera que fuera Manuel quien nos despida y nos dé las últimas palabras. Bueno, muchísimas gracias. Todavía estoy un poquito conmovido. Gracias. Les agradezco de todo corazón y yo creo que el teatro ayuda a curar el alma. Ahorita estamos en una época de violencia. El teatro puede ser esa solución para curar el mundo. Entonces hay que consumir teatro. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Y está alguien que nos tome una foto para el grupo antes de que salgamos hacia el lobby. Ya está la fotógrafa. Y le damos las fotos. Gracias. ¡Suscríbete! Bien, muchas gracias y vamos derecho a lobby con ustedes para tomarnos las fotografías.